Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro 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 Muy buenas noches, les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez Esta noche le damos la bienvenida al bailarín, actor, coreógrafo, director de escena y docente Antonio Salinas Formado profesionalmente en danza y actuación Antonio es graduado de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del INBA y licenciado en actuación dramática por la Escuela de Actuación Casa del Teatro Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de México y ha trabajado en diversas áreas de las artes escénicas Fue por ejemplo el coreógrafo del evento inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador Director de escena, de ópera y teatro Ha realizado coreografías para la Compañía Nacional de Ópera y la Compañía Nacional de Danza Clásica Fue comisionado para crear una obra de teatro físico y acciones performáticas titulada LO con el elenco estable del CEPRODAC, Centro de Producción de Danza Contemporánea Ha trabajado como director residente y coreógrafo de la obra SUTSUT que formó parte del repertorio de la Compañía Nacional de Teatro bajo la dirección artística de Luis de Tavira Actor de cine y teatro en diversas compañías nacionales e internacionales Antonio Salinas es bailarín, solista y creador de diversos espectáculos unipersonales Ha trabajado como docente en las Academias de Actuación y de Movimiento en la Escuela Nacional de Arte Teatral, ENAT y su trabajo artístico lo ha llevado a recorrer todos los estados de la República y países como Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania, España Islas Canarias, Francia, República Checa, India y China, por decir algunas Además de recibir distintos reconocimientos por las diversas disciplinas artísticas en las que se ha desarrollado la revista especializada Zona Danza lo ha destacado como uno de los tres mejores bailarines del país Gracias por estar con nosotros esta noche, Antonio Muchísimas gracias Gracias Antonio, un placer Actualmente eres un artista multidisciplinario pero después de estudiar danza clásica y contemporánea ¿Qué fue lo que te impulsó a estudiar teatro? ¿Qué le agregó esta disciplina artística a tu expresión dancística? Dígate que ahí hay un impulso que tuve al principio desde que era un adolescente yo creía que iba a ser escritor y entonces llego al centro de educación artística al CEDAR que me parece una de las bachilleratos más importantes del país porque es el contacto que un adolescente, un joven tiene con el arte y con las humanidades y me parece un lujo que lo tengamos en nuestro país entonces siempre me gusta remarcarlo y cuando llego ahí pensé que la literatura iba a ser mi trabajo principal descubro la danza y el teatro y me inscribo a teatro y mis compañeras al verme ahí bailar y todo me dicen deberías de pasarte la especialidad de danza hago caso y los dos últimos semestres los hago para danza y ahí a mí me tocó escuchar a mis maestros el subdirector de la escuela un día en un descanso yo estaba leyendo y me dice ¿qué vas a hacer? le digo yo creo que me voy a ir a letras o a periodismo y me dijo no, ¿por qué no haces examen para la Escuela Nacional de Danza? y me dijo mira yo te he visto en tus exámenes y tú puedes actuar o puedes bailar y cuando un maestro te dice eso y le haces caso pues a mí me brillaron los ojos y me dijo pero primero ve a la Nacional de Danza y actuación puedes estudiar después y para mí ese día fue muy importante porque yo hice eso escuché a mis maestros y entonces hoy lo vivo como un arte complementario con toda la claridad que son dos idiomas distintos la actuación y la danza son como hablar chino y francés pero que se complementan en los discursos entonces digamos que fue un impulso multidisciplinario desde el inicio wow Antonio ¿qué es para ti la danza dentro de una obra de teatro? ¿desde dónde la abordas? ¿cómo la planteas con la persona responsable de la dirección? y con los actores que no son bailarines híjole son un montón de preguntas son tres en una bueno lo que yo creo que habría que hablar primero es que es la coreografía y para decirlo rápidamente tiene una equivalencia cuando hablamos de una coreógrafa o de un coreógrafo es como si habláramos de una arquitecta con esa seriedad de ese arte que va a esculpir en el tiempo en el espacio que puede ser abstracto concreto narrativo sensorial digamos la danza tiene una parte multidisciplinar también y es una digamos un arte que se debe a sí mismo y luego cuando y el teatro también tiene una naturaleza realmente multidisciplinaria desde la dramaturgia desde que se escribe y se concibe llega un director una directora a armar el digamos su su plano de dirección y cuando llega un coreógrafo creo que lo que tiene que hacer es abonar al discurso del eje rector de la directora y del director porque a veces no necesitas un baile o una coreografía precisamente adentro de una obra de teatro sino necesitas que los cuerpos se incendien que a través de la exacerbación de los cuerpos logre abonar al discurso de la obra escrita y o a veces cuando hay que crear una coreografía dentro de esta obra hay que yo lo pienso como crear una obra dentro de otra obra ¿sabes? o sea como una microcélula que va a ser nutrida por la macrocélula de lo dramatúrgico de la dirección creo que para mí uno de los móviles para activar actores que su especialidad a lo mejor no es el cuerpo mi experiencia ha tenido que ver aludir a los resortes dramáticos qué es lo que hace moverse a tu personaje qué impulsos energéticos qué tensiones musculares va a tener qué expresiones en el espacio va a tener y sobre todo para crear puentes comunicantes con la espectadora con el espectador y que los discursos terminen de tener potencia entonces no sé si respondí a toda esa alegría pero en este intento pienso que un coreógrafo adentro de una obra de teatro puede tener múltiples funciones que puede ir desde hacer que la potencia expresiva corporal de un actor, de una actriz llegue a un escenario como palacio como estos grandes teatros que tenemos en nuestra ciudad o al revés modularlo porque va a un teatro pequeño de eso hasta hacer girar y volar a un actor porque a lo mejor hay una escena no sé, me recuerdo ahorita hay una escena de un disparo que trabajé con la Compañía Nacional de Teatro con el maestro Octavira y me decía ¿cómo le hacemos para que todos sean culpables? entonces se nos ocurrió que un personaje hacía la acción física del disparo y la pistola iba recorriendo a toda la compañía hasta que se acercaba a la persona que iba a recibir el impacto es decir, se pasaban la pistola traen toda la compañía una velocidad entonces implica un trabajo coreografiar el objeto por ejemplo en este caso no precisamente montar pasos entonces y bueno, se ha vuelto una especialidad ya por fortuna en las compañías en las grandes compañías y en los grupos también independientes donde tienen un director de movimiento que va a modular la parte física creo que un ejemplo bueno es cuando tienes un director musical adentro de una obra de teatro a nadie le cabe duda de que el maestro va a agarrar una batuta y va a activar las voces o los instrumentos tiene una cierta equivalencia al coreógrafo dentro de una obra de teatro ya ¿qué se requiere Antonio como bailarín para ejecutar una danza en una obra de teatro musical y qué para hacerlo en un montaje de otro género que requiere de una coreografía? híjole qué pregunta tan tan difícil y bueno porque engloba lenguaje semiótica miren yo no soy especialista en teatro musical porque es todo un idioma y una disciplina que de verdad mis respetos y los creadores de esto pues son Broadway y los ingleses y los norteamericanos donde crean estas performers que pueden cantar bailar y actuar con las mismas potencias y creo que responde como un estilo particular de presencia el teatro musical y que tiene que ver con el dominio de los lenguajes para mí es un poco cuando pienso yo en un artista multidisciplinario yo me voy muy muy técnico al definirlo y es que te disciplines en varias áreas si vas a ser multidisciplinario tendrás que disciplinarte en la voz en el cuerpo en la actuación algunos en la acrobacia otros en el uso de objetos en los malabares en el canto operístico en fin entonces bueno creo que es un idioma por decirlo de alguna manera el del teatro musical y luego hacer una coreografía dentro de una obra de teatro normalmente tiene que ver con que los personajes bailan es decir la justificación por decirte un caso concreto que viví en la compañía nacional de teatro es ¿por qué bailan los personajes? pues porque van a un salón de baile entonces parece lógico pero no lo es tanto cuando armas un espectáculo cuando dices quiero que bailen y la gran pregunta es ¿y por qué estos personajes bailan? porque es parte fundamental de su vida en este caso el ir al salón de baile y demostrar quiénes son a través del movimiento entonces pues un bailarín un actor tendrá que ir hacia los marcos históricos conceptuales de cómo se movían qué tipo de partes del cuerpo se movían cuáles no yo creo que esa sería un poco la diferencia ahorita como de manera inmediata se me ocurre responder esto pues sí oye Antonio tú estuviste trabajando en estas en la preparación del teatro escolar cuando estuviste dando talleres entiendo en el CEDRAM hace muchos años hace muchos años pero ¿cómo fue tu camino de bailarín a coreógrafo y a docente? porque ahí es otra especialidad hay unos que son muy buenos ejecutando o dirigiendo pero como docentes pues necesitan otras virtudes es una pregunta muy importante la que haces porque funda la carrera académica de un artista dan clases no todos los académicos crean y en mi experiencia como alumno yo tuve maestras y maestros estupendos que estaban retirados del mundo de la creación pero que los recuerdo como partes fundamentales de mi formación académica ¿no? que desde una silla podían dar notas de voz de movimiento de danza porque tienen claro como cuáles son los mecanismos de la activación del cuerpo o de la voz en mi caso yo empecé sacándole el mayor partido a la danza o sea como que tomé una decisión que quería ser bailarín solista por fortuna lo logré y el camino a la docencia tuvo que ver con una experiencia donde la maestra Patricia Cardona que es una antropóloga teatral fundamental para la academia mexicana me llamó para hacer una serie de ejercicios alrededor de un libro que ella escribió de las características de un performer que necesita proyección energética tensión relajación dilatación corporal y yo leí el libro y me dijo tú ya lo haces solo quiero que hagas una pequeña escena para la presentación de mi libro y ahí me vio el maestro Luis de Tavira él sabía que yo había sido alumno de Casa del Teatro y me invitaron a un seminario de pedagogía de Casa del Teatro donde la pregunta es qué es enseñar qué es didáctica qué es pedagogía entonces digamos como que tuve la suerte de tener pues un gran maestro como maestro para mí es mi maestro tanto de la pedagogía como de dirección y de actuación y eso fue lo que me llevó alegría a ponerme frente a grupos y tenía era muy bonito porque yo tenía mis propios maestros los que habían sido mis maestros de actuación visitando mis clases viendo cómo yo daba clase era una época donde los maestros se preocupaban mucho en dar las guías académicas y las palabras que usabas y desde cómo vestidas qué tono de voz usabas a mí me formó mucho eso entonces mi camino yo tuve suerte tuve ese camino de acompañamiento no fue fácil fue bastante complicado fue difícil arduo era un momento donde hoy día también la meritocracia funciona de otras maneras pero mi época de joven tenía que ver con el dominio de lo técnico y que dominaras la academia lo tuve y eso fue lo que me llevó a mí a ponerme frente al grupo y ahí es donde empecé a asesorar a directores actores en teatro escolar y es muy importante decir que cuando un maestro está comprometido con la enseñanza siempre está aprendiendo enseñar es una manera de aprender sin duda para mí lo ha sido incesante por supuesto bueno suerte y la capacidad de aprovechar la suerte esta palabra tan subjetiva claro totalmente que te he Nos acompaña en resonancias íntimas del teatro el bailarín, actor, coreógrafo, director de escena y docente, entre otras cosas, Antonio Salinas Algunos montajes inscritos en la llamada narraturgia utilizan el recurso coreográfico como un elemento que acompaña la palabra ¿Has participado en montajes de esta naturaleza? ¿Qué tipo de entrenamiento se requiere para este tipo de trabajo corporal? ¿Y en qué podría diferenciarse este movimiento al que requiere de música, por ejemplo, para realizarse? Uf, qué pregunta tan de especialistas, está increíble Bueno, mira, yo soy un actor que trabaja constantemente en el laboratorio de artistas sostenibles que dirige Laura Uribe y Sabina Aldana y ahí, bueno, es un trabajo que siempre va acompañado de lo coreográfico como un lenguaje, como una capa que añade al discurso y ellas me invitan, por ejemplo, con un personaje que es un oso polar de una obra que se llama La Fiebre del Oso Polar donde a mí me implica entrenarme específicamente para esa obra donde tiene que ver con estar fuerte de brazos y piernas para estar mucho tiempo adentro de esta botarga de oso polar que quiere ser realista digamos, creo que el teatro contemporáneo donde podría entrar el teatro de las narraturgias de lo corporal, de lo postdramático lo que es muy rico de ese tipo de expresiones teatrales es que rescata a la persona con la que va a trabajar entonces tiene que ver mucho con aludir a las potencias de la persona que tienes enfrente, ¿no? no es que el guión diga va a dar 16 giros sino de bueno, yo solamente puedo rodar y los directores o coreógrafos lo que hacemos o hacen es decir, eso que tienes, vamos a rescatar a la persona creo que es la diferencia un poco entre esta línea de teatro contemporáneo que abres y este teatro pues más tradicional que dice, no sé, dan dos giros y pues tienes que entrenarte a dar dos giros no hay de otra manera Antonio, eres autor de espectáculos unipersonales como Nostalgia por la Modernidad Pequeño Discurso Emocional sobre lo Racional Tonelada de Luz La Fiebre del Oso Polar justamente la que acabas de mencionar este último comisionado y producido por el Festival Internacional Cervantino 2011 y estrenado en el Teatro Principal de Guanajuato montajes para los que has realizado un trabajo previo de investigación ¿a qué se debe que un buen porcentaje de artistas dedicados a la danza basen su trabajo exclusivamente en el desarrollo de su capacidad corporal y dancística? ¿qué se necesita para que este arte tenga una mayor evolución en nuestro país? Híjole, bueno yo pienso que estamos en un momento en el que la danza mexicana tiene un gran abanico o sea, tienes desde las coreógrafas conceptuales que están trabajando con la antidanza con la coreografía con el no movimiento con el estatismo con la acción física y por otra parte siguen la Compañía Nacional de Danza contando historias como La Silfides y como Carmen donde hay unas narrativas basadas en cuentos en leyendas tienes a coreógrafos investigando sobre la gravedad el punto la línea creo que sí hay hoy día un grupo de personas que se dedican a las artes de la danza que abren sus horizontes nutriéndolas de la literatura de la filosofía de la ciencia creo que no solo la danza creo que a mí me pasa estando como en este mundo de la danza del teatro a veces de la ópera a veces del cine que veo elementos muy padres de la danza de la forma de pensar por ejemplo de un bailarín y que pienso esto le vendría muy bien pensar a algunos actores de esta manera maneras abstractas raras disruptivas y a veces a la danza le viene bien ser más objetiva precisa puntual donde las coordenadas de tiempo espacio los objetivos de los personajes digamos creo que estamos frente a un momento interesante en la ciudad de México donde tenemos no solo una amplia diversidad de danza sino también de teatro de cine empieza a haber una diversidad de cine interesante me parece que lo que hay que hacer es yo invitaría a la apertura hacia otros lenguajes a otras disciplinas que no son las tuyas eso siempre te da otra manera de pensar y de ver el mundo eso y ha un o o o Seguimos platicando en Resonancias Íntimas del Teatro con Antonio Salinas, que recordamos es bailarín, actor, coreógrafo, director de escena, docente. Antonio, recientemente estrenaste Arroba Niño que Baila 75, un monólogo teatral dancístico protagonizado por un hombre que relata breves historias sobre la identidad, el enamoramiento en la infancia, la salida del clóset, el amor, el matrimonio, la vejez y el amor propio, en el que haces una fusión de piezas y bailes de estilos pop, ball, room, sex-siding style, runway, circuit y perreo, además de diversos estilos de danza contemporánea y ballet. ¿Cómo surge este espectáculo y qué te hizo decidirte por estilos dancísticos tan distintos en una sola obra? Mira, pues Arroba Niño que Baila 75 es un intento de crear un puente intergeneracional entre la comunidad de la letra G de lo LGBT, que además lo estrenamos dentro del mes Pride en el Teatro de la Danza, en una temporada que se llamó Diversidad en Movimiento, atendiendo a estas diversas voces. Y es un puente intergeneracional entre los chicos gays de 20 y 30 años y los señores gays que tenemos entre 40 y 50 años. Tejer, digamos, como es una especie de carta al futuro y al retropasado para decirles un día no fue tan fácil y hoy celebramos que tengamos las posibilidades de hacerlo. Entonces se mezclan este tipo de... Lo que ocupé es un concepto de dirección como si lo que hiciera El Espectador fuera como un escroleo. Entonces de repente puede el actor que hace Mauricio Rico a este personaje, un estupendo actor bailarín, hacer un baile, se da una noticia, luego se cuenta una historia, luego se hace una improvisación. Todo alrededor de qué va la identidad de un niño que fue educado en 1970 u 80, qué pasaba con la religión y la homosexualidad, qué pasaba con la política. Un poco el resumen es que lo legal avanza, pero a veces lo personal no tanto. Y un poco de eso va al espectáculo. Guau. Antonio, ¿en qué proyectos trabajas actualmente? ¿Qué tienes en puerta? Ahorita estoy muy contento porque estoy haciendo una residencia creativa en el Centro Nacional de las Artes. El Salón Artístico de Teatro y Danza estaba funcionando como casa de mi compañía. Y está Bernardo Gamboa, Cintia Patiño y Sergio Solís integrando un elenco de una obra que estoy escribiendo, coreografiando, improvisando al tiempo que se llama Cazadora Dientes de León. Y digamos, es una reflexión acerca del mundo contemporáneo y nuestra identidad teológica y espiritual. O sea, pienso que estamos frente a un gran avance de lo tecnológico, de lo cibernético, pero yo personalmente me siento un poco extraviado a nivel espiritual, no religioso para nada, sino creo que la diversidad, si no avanza a la par de lo espiritual, creo que va a provocar extravíos. Si lo tecnológico no se vincula con lo teológico y lo filosófico, vamos a estar en graves problemas. Entonces, es un poco una invitación a volver a mirar quiénes somos. Es una obra muy existencialista y feliz de que el Centro Nacional de las Artes nos reciba para hacer esta residencia y crear esta nueva pieza. Y vamos a dar un par de sesiones abiertas para el público, para compartir el resultado de la residencia artística. Suena increíble, Antonio. Ahí estaremos seguramente. Pues muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí en nuestro programa. Y por último, pues nada más, no sé si quieras cerrar con alguna reflexión o algún pensamiento. Pues la verdad es que agradezco mucho que exista este programa porque nos ayuda a los hacedores de escena, de teatro, de danza a pensar quiénes somos y compartirlo con los espectadores que seguro estarán curiosos. ¿Qué tiene que pasar para que se levante un telón? Me parece que hay que aplaudirlo. Muchísimas gracias por la existencia de este espacio. Gracias a ti. Gracias a ti por aceptar la invitación, Antonio. ¿Nos acompañas a nuestra sección de recomendaciones? Por favor, claro que sí. Esta semana recomendamos la invitación de la invitación En esta ocasión le sugerimos ver la obra El lugar de la sombra y la brisa con dramaturgia y dirección de David Gaitán que se presenta hasta el 8 de septiembre los jueves y viernes a las 8 de la noche sábados a las 7 de la noche y domingos a las 6 de la tarde en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández ubicado en Campo Marte sin Número, Colonia Polanco atrás del Auditorio Nacional En esta obra una extraña competencia está en curso el objetivo es llegar cuanto antes al lugar de la sombra y la brisa pero los obstáculos son demasiados el azar que condiciona la dignidad la propia honorabilidad que la decide el público y el poder adquisitivo que nunca es suficiente encima hay que sortear un presente determinado por las redes sociales las voces dominantes y las exigencias de ser joven desesperados los competidores muestran sus mejores escenas para agradar lo suficiente y poder así avanzar más casillas El elenco de esta puesta en escena está integrado por contamos con tres pases dobles para el viernes 16 de agosto a las 8 de la noche y tres pases dobles para el sábado 17 a las 7 de la noche y tres pases dobles también para el domingo 18 de agosto a las 6 de la tarde para obtenerlos llame al 55 41 55 10 60 55 41 55 10 60 o manden mensaje al número de whatsapp 55 12 33 29 15 nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de radio educación o en las butacas de algún teatro o arriba del escenario soy alegría martínez y yo sergio bonilla hasta las próximas resonancias íntimas del teatro participamos en el equipo de producción servicio social gala garcía brandon vela y adriana cornejo ingenieros luis luna y alejandro ramírez alma lilia martínez en la asistencia y musicalización conducción y guión de alegría martínez conducción y reportaje de sergio bonilla con una producción y coordinación general de la hora elena padrón para radio educación y y y y y